Hola chicos que tal se encuentran, espero estén muy 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 bien, muchas gracias por estar nuevamente en un video más del canal y esta vez con actualizaciones muy muy importantes para varios dispositivos y es que el día de hoy han salido muchas 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 actualizaciones tanto global como europea, acá vamos a ver las actualizaciones globales pero recuerda que si quieres ver las europeas, si quieres estar un poquito más al tanto de todas las actualizaciones que salen día a día en la descripción del video, vas a encontrar un grupo de telegram y por allí encontrarás absolutamente toda toda la información de las actualizaciones que salen diariamente y apenas conocemos estas actualizaciones ya están disponibles en el canal así que no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, vamos con la intro y volvemos con la información Así es chicos, nuevos dispositivos se han actualizado a una nueva versión de MIUI en este caso varios dispositivos a nivel global se han actualizado en este caso encontraríamos de primeras lo que sería el MI 11i global versión estable sobre la versión 12.0.3.0 y en la descripción encontrarás lo que sería el recovery y el fastboot para que lo actualices si deseas actualizarlo y ya saben para todos los que estén viendo este video que no siempre llegan las actualizaciones apenas doy las noticias acá sino que eso se demora uno o dos días e incluso un par de semanas para que estas actualizaciones lleguen a cada uno de sus dispositivos día o día entonces un poquito de paciencia, ¿listo? también el MI 11i global establece y actualizado bajo la versión 12.5.3.0 esto sería actualización nueva de MIUI 12.5 recuerden también que vimos hoy un video a primeras horas de la mañana voy a dejar enlace por acá abajo y por acá en la parte de arriba también de lo que sería el nuevo lanzamiento del Redmi Note 8 2021 que ya es oficial, ahí les cuento toda esa información y también les cuento que este también se ha actualizado a una nueva versión o más bien a la primera versión de MIUI 12.5 esta vez bajo la versión 12.5.2.0 y como siempre en la descripción Recovery y Fatboot el Redmi 7A también una nueva versión 12.5.3.0 y en la descripción OTA y Recovery el Redmi 8A también se ha actualizado bajo la versión 12.5.3.0 recuerden que estas actualizaciones de Recovery se pueden actualizar sobre la versión anterior de cada sistema operativo en este caso por ejemplo se actualizaría sobre la versión 12.0.2.0, listo un dispositivo que también se ha actualizado a la versión global estable de MyPilot esta vez sobre la versión 12.0.1.0 de MIUI 12 y pues nada por acá en la descripción encontrarías el Recovery y lo que incluye esta nueva versión de lo que sería el Redmi Note 9 Pro sería Android 11 ya totalmente estable y recuerden que esta es una versión beta llamémoslo así que es MyPilot pero una vez sale de acá ya estaría lista y se estaría actualizando esta versión ya en un par de días la versión global estable estaría saliendo entonces por acá apenas esté esa versión yo les estaría comentando pero de igual forma si quieres actualizarla que sepas que esta es ya la versión final y la puedes actualizar así que encontrarás la versión de Recovery por allí en la descripción del video y para terminar nos vamos con el MI 9 SE que se ha actualizado a lo que sería MIUI 12.5 bajo la versión 12.5.1.0 entonces para que lo tengas pendiente y recuerda que por allí en la descripción les va a quedar el Recovery para que lo instalen recuerden que hay muchas otras versiones de dispositivos que se han actualizado no solo las versiones globales sino que también están las versiones europeas las versiones indias, las versiones rusias, etc. muchas, muchas versiones que se actualizan día a día y que también las encontrarás por allí en la descripción del video dando clic en el canal de Telegram uniéndote a nuestro grupo de Telegram y nada, ahí encontrarás la información de primera mano de absolutamente todas las noticias de Xiaomi las actualizaciones y todo esto que nos une acá recuerden que muchas, muchas actualizaciones vienen en camino para lo que sería MIUI 12.5 para muchos, muchos dispositivos así que no olviden suscribirse y así tendrán toda esa información de primera mano obviamente apenas la conozcamos la tendríamos por acá en el canal y no solo eso sino que también subimos videos de lo que sería MIUI 12, MIUI 12.5, MIUI 13 también tenemos por acá una lista de reproducción de temas increíbles para tu dispositivo Xiaomi y muchas otras cositas que te van a interesar muchísimo yo soy José Camachos de Bogotá, Colombia por favor cuídense mucho y nos vemos en un próximo video chao, chao 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 ¡Gracias!